Bueno, dijo esto, me imagino que se entiende, lo preferimos ya, ¿no? Totalmente. Nadie puede prepotear. Ahora, todo esto pasa o el país anda mal, ¿no? Yo creo que, indudablemente, hay una puja fuerte de intereses. Creo que al gobierno mal no le viene esto, en el hecho de generar una situación con un peronismo atomizado, como lo estaba mostrando recién, con situaciones de empieza a haber una disputa clara con Hugo Moyano, creo que, indudablemente, lo va corriendo, o al menos trata de correr que no se esté hablando siempre de la situación económico-social delicada. Yo lo que sí creo es que habría que seguir con mucho detenimiento, Mauro, al margen de las exaltaciones, de los Moyano, de las Carrió, digamos que... Del nerviosismo del momento. Yo lo que digo es que yo seguiría con mucho detenimiento la relación provincia-Buenos Aires-Nación. Ya lo leí. Salió el fin de semana en Clarín fuerte, ¿estás hablando de Vidal? Pero no estoy hablando de Vidal en un enfrentamiento con el gobierno nacional. Estoy como la política oficialista y opositora, de alguna manera, se rega a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es el 38% del padrón electoral, es casi el 40% del Producto Bruto Interno, inexorablemente una provincia donde, en los acuerdos del año pasado, la provincia deja de lado la acción judicial que había llevado por el tema coparticipación y fondo del conurbano con la Corte Suprema de Justicia. Habían llegado a un acuerdo y hoy, indudablemente, en el medio de la negociación del gobierno nacional y los gobernadores, la gran perdedora de toda esta situación, que puede pasar que haya... Eso digo. ...es la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que marcaba el artículo que decía Carrión, Vidal, perdón. Y con un hecho central. Ni los... Vos fijate que casi... Vos tomás la representación en el Parlamento Nacional, diputados nacionales, senadores nacionales, en general, hay una línea de coordinación con los gobernadores de provincia. Cada uno defiende, digamos... En la provincia de Buenos Aires es como que los diputados y senadores... Siempre pasó lo mismo. Pero que es espectacular eso. Siempre ha sido una hermana menor maltratada. Muy maltratada. Muy maltratada o dejada abandonada. Y creo que hoy, en un escenario, digamos, difícil para la provincia, con situaciones sociales fuertes, sin poder cerrar paritarias en gremios trascendentales, como puede ser el docente, sigue los paros mañana y pasado, hay nuevamente paro. Creo que, digamos, la dirigente más taquillera y con mejor imagen, no solamente del oficialismo, sino del país... Tu descubierta de este voto. Digo, fíjate vos lo difícil que es la situación por la que está atravesando el gobierno nacional, ¿no? Comparto, te quería decir esto y te dejo ir siempre a comer, a tomar café, porque me regalas mucho tiempo y me siento con culpa. ¿Quién está con envión para ser presidente, de acuerdo a los hechos de hoy, si no cambia el año que viene? ¿A quién ves? Mirá, yo lo que... ¿Cómo descubriste a Vidal? Yo lo que empiezo a ver es... No digo que no sea, puede pasar que Macri vaya por la reelección, pero yo quiero verlo esto en mayo, abril, mayo del año que viene. Pero hoy no lo ves a Macri. Yo lo empiezo a ver con dificultades a Macri. Lo veo, lo veo, digamos, muy erosionado toda su imagen. Sí. Yo, digamos, hoy al que dentro del oficialismo, al que mejor veo, no por mediciones, sino me parece que en la proyección, con un discurso que tiene más que ver con este siglo y con esta etapa, es al diputado nacional Martín Lustó. ¿Lo ves en el radicalismo como candidato? Lo veo en el radicalismo, si el radicalismo obviamente forma parte de negociaciones, pero Lustó me parece que es el que mejor está interpretando una realidad que indudablemente viene muy... y que habla de futuro. Debe ser de los pocos... Mide bien entre los pibes, entre los jóvenes. Sí, y debe ser de los pocos dirigentes políticos que habla de futuro. Si vos tomás hoy el peronismo, tanto Unidad Ciudadana, cuya liderazgo es Cristina Fernández, y el otro dirigente importante de ahí, digamos, que empieza a tener una penetración, es el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, siempre termina hablando de pasado. Les cuesta mucho hablar de futuro. Y lo mismo pasa en el peronismo, no sé cómo lo llaman, racional, federal, yo lo llamo institucional. El peronismo no ca. ¿Eh? El peronismo no ca. Bueno, el peronismo no ca. No, federal, federal. Digo, federal, me parece que también está muy, muy, digamos, su discurso tiene más que ver con el pasado o con la crítica... El peronismo está cambiando ya, ¿eh? Yo creo que tienen que pegar un salto cualitativo... La Masa lo cruzó dos veces a Macri, le dijo... Sí, pero Masa no termina de consolidar, no se termina de consolidar frente a la sociedad en un discurso creíble. Este es el problema que está teniendo Masa. A ver, falta un año. Falta, falta mucho todavía. Pero te digo, es eso más o menos lo que... Hoy descubriste a Lutón, yo te creo, ¿eh? Que se agarre Lutón porque si este es lo de...